Bueno, yo estoy, yo me llevo bien, me llevo muy bien con Carolina, me llevo muy bien con Guillermo. Después de mucho tiempo, yo estuve un tiempo alejado de Guillermo Esnope, hemos limado todas las aperezas, hoy nos llevamos muy bien. Con Carolina siempre nos hemos llevado muy bien, con Leila también nos llevamos bien. Y tengo mis diferencias con Rubén Rivarola. Está bien, ok. ¿Puede ser un alendo llegar a la nación para Juan Genefes? No, no, no. Yo pienso, mi objetivo es poder renovar mi banca de diputados el año que viene. Ese es mi objetivo primordial, poder renovar mi banca de diputados. Sueño con que el peronismo ganemos las elecciones. Que se genere un equilibrio en la legislatura, por sobre todo. Claro. Que deje del radicalismo de tener una mayoría abrumadora. Y que hagamos... Que hagamos...